Hola a todos, mi nombre es Javi Rech, entrenador del mes de julio, y os voy a proponer un entrenamiento para la estabilidad articular. El objetivo fundamental es prevenir lesiones de las principales articulaciones, rodilla, cadera y tobillo, y aumentar nuestro rendimiento. Si es corredor de trail, este entrenamiento te va a ir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!